Luis Huertman Zaslav, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Gracias, buenos días a todas y a todos. Ahora sí que a Marta, a Marta, a Armando, a Juan Carlos y a Gustavo, pero bueno, pues... Y como dije, es un gusto estar y estar en casa. Y yo empiezo con lo que dijimos ahorita, y así será, ¿eh? También, liderazgo, cuando estamos en momentos que están viendo en nuestro país, se genera con certidumbre, se genera con el ejemplo, y algo importantísimo, se genera con las acciones. Más que en qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Como ciudadanos, no debemos o no tenemos, más bien, por qué ser expertos en conocer cómo se hacen todos los procesos o los procedimientos en tantas cosas de nuestro día a día. Y más, yo diría, en los ejercicios que tenemos la oportunidad, básicamente, de hacerlos cada tres años, que es salir a votar. Entonces, ahí es donde sociedad y autoridad debemos de caminar siempre juntos, debemos de complementarnos siempre. En decir, yo, autoridad, con esta apertura, con esta transparencia, aquí sí lo agrego como orgulloso chilango, con el liderazgo que nuestro tribunal tiene, y que ojalá, y los tribunales de todos los estados, y también de la federación, puedan aprender de este, el que una vez más, si somos una sociedad líder, con autoridades líderes, vamos a seguir marcando este ejemplo. Y eso, lo único que nos augura, es que el éxito y la satisfacción, que creo que es lo que todos buscamos, que después de nuestra próxima jornada electoral, que va a ser histórica, porque nunca hemos vivido una elección de este tipo, en todos los sentidos, pero comenzando en la cantidad de lo que va a ser. Entonces, cuando tenemos una autoridad, repito, que tiene esta apertura, que tiene esta transparencia, que tiene esta disposición, lo mínimo que nos corresponde como sociedad, como ciudadanía, es cómo nos acercamos, gracias por esta capacitación, ejercer la confianza mutua, que ese es también algo que es importante, la reclamamos como sociedad, pero también se la tenemos que demostrar a nuestra autoridad, y entonces caminar juntos. Esta capacitación, estas capacitaciones que empiezan mañana, pues van a ir dirigidas al menos a 200 integrantes en las áreas operativas del Consejo Ciudadano, en los centros de contacto, para que efectivamente las 24 horas, los 7 días de la semana, a partir, pues yo diría, del primer día de mayo, para que quede constancia, cualquiera que tenga una duda, cualquiera que quiera preguntar, sepa que tienes una herramienta en la Ciudad de México, que es la línea ciudadana, precisamente para este tema, que no es de que va a suceder, creo que ya está sucediendo en nuestra ciudad, este ambiente electoral, y entonces de esa manera tener certeza, tener confianza, tener claridad, que es lo que repito, nos hace que avancemos y que avancemos bien. Y entonces es, sí, expresar reconocimiento a este tribunal, para que no se le confunda con ningún otro, y como sociedad comprometernos en el privilegio de poder votar, y hacer esta invitación a que participemos todos, que participemos todos, los que de veras queramos también demostrar quiénes somos como funcionarios de casilla, y ni hablar que el día de la elección, pues aquel que no salga a votar, que ni siquiera se atreva a criticar. Muchísimas gracias, y pues éxito para todos. Gracias.